En noviembre de 2021, la Administración Nacional de Silvicultura y Praderas, junto a otros nueve departamentos públicos, publicó las directrices sobre la aceleración de la innovación y el desarrollo de la industria del bambú para incentivar la construcción de plataformas locales de compra-venta de bonos de carbono. El 18 de diciembre de 2021 se inauguró el Centro de Recolección, Almacenamiento y Comercio de Bonos de Carbono del Bosque de Bambú Lianshan en Anji. Es la primera plataforma del estilo a nivel de distrito en China. El Banco Lianshan de Anji es el encargado de su funcionamiento. El Banco Lianshan realmente es una empresa estatal cuya función es la de integrar recursos libres de bosques, tierras y viviendas en zonas rurales para administrarlos conjuntamente, aumentar sus beneficios económicos e incrementar los ingresos de los agricultores y silvicultores. El Banco Lianshan Chi Lin Long es presidente del Banco Lianshan de Anji. Está presentando a unos empresarios del distrito cómo funciona la plataforma de recogida, almacenamiento y comercio de bonos de carbono. El Banco Lianshan de Anji Y en el fin de incentivar a más empresas a comprar bonos, La Oficina Financiera de ANTI ha lanzado un producto financiero ecológico de bajo interés. Cualquier empresa que compre bonos de carbono y tenga necesidad de créditos lo puede solicitar. De esta manera, la empresa se beneficia de la exención de intereses del banco para comprar bonos de carbono sin costos adicionales.